Ante la cercanía del inicio de clases, el subprefecto del distrito de Zunampe, señor Armando Alcala Martínez, viene realizando campañas de corte de cabello gratuito en diversos sectores de este distrito. Dicha autoridad aprovechó la oportunidad para agradecer el apoyo de las estilistas del CEPRO, Laura Caller Iberico. Asimismo, se refirió a la fumigación de locales escolares, transferencia del dinero por emergencia de gobierno central, entre otros temas. Sí, entre todos, muy buenos días. Sí, efectivamente, el día de ayer ya hemos empezado esta campaña a víspera de iniciar nuestras labores académicas con un corte de cabello totalmente gratuito. En primer lugar, agradecerle a la alcaldesa Patricia Torres Sánchez, quien ha apoyado con las estilistas del CEPRO, María Iberico, Calle Iberico, y justamente aquí lo tenemos presente en este momento en el centro poblado de Guayabo. El día de ayer hemos estado en Chacarita, hemos estado en Alfonso Ugarte, hemos estado en Cinco Esquinas, hemos estado en Mina de Oro. Hoy día estamos en Santa Rosa, Huaca Grande y Guayabo. El día de mañana estaremos presentes en Lomo Largo, estaremos presentes en San Pedro de Pilpa, Parada de los Amigos, Santa Fe, y posteriormente en Pampa Canelo, La Victoria y Santa Catalina. Ya se ha hecho un programa, un croquis, un programa donde van a estar las estilistas apoyando con este corte de cabello para aquellas personas que carecen de recursos económicos y que los alumnos vayan pues bien presentados el día lunes 13 a inicio de las labores escolares. ¿Tiene algún costo? No, el costo es totalmente gratis, por eso esta gestión se denomina campaña de corte de cabello totalmente gratis. Aquí también quiero agradecer al señor alcalde, a algunas otras personas que están apoyando para el transporte de las estilistas, para su refrigerio, y de esa manera que todos los niños sean beneficiados con estos cortes de cabello, también vemos que hay niñas que están cortándose, que están haciendo su look, y bueno, para todo, para los jóvenes y para los adultos, se está dando esta campaña de corte de cabello totalmente gratis. Bueno, un poco también del tema, sabemos que el día lunes 13 se inicia la labores escolares. ¿Se han fumigado ya algunas instituciones públicas? Sí, el 1 de marzo hemos tenido la visita con el representante de la UGEL a las diferentes instituciones educativas. Sí, se ha podido constatar que ya la fumigación se ha hecho, especialmente a los almacenes, donde van a estar allí los alimentos del programa Jali-Gualma. De igual manera, se ha visto que algunos mobiliarios lo están reparando, pero algunas instituciones todavía no han hecho ese trabajo, por lo que están esperando la transferencia del presupuesto de mantenimiento escolar. Entonces, pero allí ya veo que el 90% de las instituciones educativas están cumpliendo, están dejando ya bien expeditos las aulas, los servicios higiénicos, los almacenes, para que se dé un buen inicio escolar este 13 de marzo. Bueno, profesor, ¿estará presente la inauguración del año académico 2017? Sí, como autoridad estaré en algunos centros educativos a fin de dar la apertura del año escolar, en representación del presidente Kuchiske, y así, en todas las instituciones estaremos visitando. De igual manera, ya también se van a estar invitando a los directores para hacer el cronograma de izamiento que se viene realizando todos los domingos y participar de esta fecha cívica, domingo a domingo, con la participación de todas las autoridades.